La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos Programa Ciencias de la Tierra Así es denominado el conjunto de proyectos de investigación Que adelantan cuatro grupos de la Universidad de Antioquia En el suroeste antioqueño Sobre dos temáticas importantes en el desarrollo de la región El café y el agua Y su constante interacción con los seres humanos Un trabajo interdisciplinario al servicio del medio ambiente Son las 10 y 30 de la mañana del 20 de febrero del año 2014 Hemos llegado ya a la seccional del suroeste de la Universidad de Antioquia En el municipio de Andes Y saliendo a las 6 de la mañana de la Facultad de Ingeniería Hicimos un recorrido Desde Medellín hasta este municipio Con la comisión de proyectos Que se van a desarrollar dentro del programa de Ciencias de la Tierra Este programa se configuró a partir de la participación De profesores y estudiantes de cuatro facultades La Facultad de Educación Representada por el Grupo Dides Didáctica de la Educación Superior La Facultad Nacional de Salud Pública Representada por el Grupo de Investigación En Salud y Ambiente La Facultad de Ciencias Agrarias Representada por el Grupo de Investigación Y la Facultad de Ingeniería Representada por el Grupo de Investigación Geolimna Estos cuatro grupos de investigación Vienen desarrollando proyectos Relacionados con los biotopos terrestres Y los acuáticos Con un propósito Orientar la investigación formativa Al estudio de la cuenca del río San Juan En tanto el desarrollo sostenible El inventario de los recursos naturales Y la posibilidad de aprovecharlos Sin el deterioro del medio ambiente Es así como estos grupos de investigación Pretenden en compañía de la comunidad universitaria Y de la zona Adelantar sus investigaciones Dándole participación activa A los estudiantes De la Universidad de Antioquia en Medellín Y de la seccional del suroeste Lo que estoy haciendo Es como poner en práctica Todo lo que he aprendido En estos ocho semestres que llevo Y pues me gustó mucho Ser parte de ese proyecto Porque es una forma de aprender más Y poner en práctica Todo lo que hasta el momento he adquirido Principalmente mi formación profesional El grupo pues es el que me ha colaborado Para yo poder adquirir los conocimientos Que necesito para llevar a cabo Mi proyecto de grado Y venir a recoger los datos que necesito Y ellos me van a guiar Y personalmente pues creo que A través de ese trabajo Voy a crecer como ingeniera A mí me parece que En realidad estos proyectos Son muy importantes para la región Porque O sea Han posicionado al suroeste Como una región importante Que no solamente Se está dedicando Digamos A algo interno Y aquí solamente Sino que hay otros municipios Hay otras ciudades Que están poniendo Como los ojos en él Este programa de investigación Que hemos llamado El programa de ciencias de la tierra Tiene que ver básicamente Con identificar Los principales problemas Relacionados Con El ambiente En la cuenca del río San Juan Concretar algunos análisis Relacionados con la calidad del agua De algunas fuentes de agua Y así ofrecer A la zona Elementos decisorios En tanto la gestión De los recursos Naturales Es así Como la perspectiva Del desarrollo sostenible Se alimenta De la investigación Básica En ingeniería En ciencias aplicadas Y en ciencias de la educación Para nosotros Es muy importante Que los estudiantes Estén en este semillero De ciencias de la tierra Que cuatro facultades De la universidad Estén con sus grupos De investigación Aquí La facultad de ingeniería La facultad de educación La facultad de salud pública Y de ciencias agrarias Porque nosotros Estamos trabajando Dos conceptos Que son el café Y el agua Que los estudiantes De la seccional Estén en contacto directo Con los investigadores Y en contacto directo Con las aguas Y con el café Es bien importante Porque se dan cuenta De los problemas De calidad Que hay tanto en el agua Como en el cielo Para este semillero Que se llama Ciencias de la tierra O sea que es Una cosa coherente Con lo que nosotros Estamos pensando Impulsar aquí En la seccional Que es una unidad Académica De ciencias de la tierra Estamos organizados En cuatro grandes grupos Un grupo Estará relacionado Con el estudio De la cuenca Del río Tapartó Corazón de La actividad cafetera En el municipio De Andes La cuenca del río Tapartó Es una cuenca Donde se da Una alta producción De café Y queremos estudiar Los elementos De usos del suelo Y su relación Con la calidad del agua Esta comisión Se desplazará a la cuenca Trabajará con las comunidades Pero también haremos estudios De la física La química Y la biota del agua Para hacer el análisis De calidad del recurso En este momento En este momento Nos encontramos Muy cerca A la desembocadura Del río Tapartó Al San Juan Estamos realizando Toma de muestras De variables Fisicoquímicas También estamos Tomando muestras De las algas Del perifito Y de los Macroinvertebrados acuáticos Vamos a determinar En lo posible La calidad del agua En este sitio Tomando muestras Tal como lo hicimos ayer Sobre esta misma corriente Pero aguas arriba También habrá una segunda comisión Concentrada en la cuenca De la quebrada La chaparrala Que surte El acueducto Del municipio De Andes Y que es una cuenca Que requiere Un manejo Importante Desde el punto De vista ambiental Estamos en el día de hoy Iniciando el proyecto Denominado La salud ambiental Como concepto Transversal En los currículos Caso formación De guardarrios En el suroeste Antioqueño El proyecto Es un proyecto Que se presentó Al buffer De parte De los grupos De investigación Dides Y Geolimna Con el grupo GISA De la Facultad Nacional De Salud Pública Esta es la primera fase Del proyecto Venimos hoy A la toma de muestras El proyecto Consiste realmente En hacer una Transversalización Del concepto De salud ambiental En los currículos Y para eso Vamos a trabajar Una formación De guardarrios Aquí en el suroeste Antioqueño Con un grupo De aproximadamente 30 estudiantes De la Facultad Y profesores De las escuelas Del área rural A la microcólica Hoy estamos entonces Haciendo el primer Trabajo de campo Porque necesitamos Mirar cuáles son Las características Fisicoquímicas Y biológicas Del agua Porque finalmente El proyecto Debía ser una aproximación Al plan de manejo Ambiental De la microcólica El concepto De guardarrios Realmente es un concepto No digamos que nuevo Pero si novedoso En cuanto a que Normalmente En la historia Del país Se han formado Se habla de guardabosques ¿Qué es un guardabosque? Las personas que Propenden por el cuidado De los bosques Aquí lo que pretendemos Es realmente Aparte de formar guardarrios O sea Personas que se van a encargar De empoderarse Del cuidado de la microcólica La idea es que Estos guardarrios formados Sean los multiplicadores En la comunidad De cómo hacer Para proteger La microcólica En este caso La microcólica Chaparrala Pero esperamos Que realmente Ese concepto Irradie no solamente Por el departamento De Antioquia Si no por todo el país Necesidad que tenemos De cuidar realmente El recurso agua Que están anunciando Ya sequías En el país Del agua Y todo proviene realmente Del mal uso Que hacemos Del recurso hídrico Entonces estas son Para hacer muestras En el laboratorio Ahorita Vamos a Sacar los hídricos El grupo Geoliminal Creo que ustedes Conocen un poquito Sobre el trabajo Que hacemos Es una reunión Entre geografía Y limnología Entonces acá En este proyecto Lo que voy a hacer Como tal Es el componente biológico En este caso Vamos a mirar Dos tipos de comunidades Los insectos acuáticos Que se denominan Macroinvertebrados acuáticos Que se usan Como indicadores De calidad de agua Y las algas Que están adheridas A los sustratos Pueden ser piedras Pueden ser Plantas acuáticas Pueden ser Troncos de madera Estructuras Como bases De puentes Y demás Lo que la gente Llama la lama La parte Fisicoquímica Dice algo De la calidad Del agua Pero le dice Algo a uno En este momento Temporal Que es lo que está pasando Mientras que las comunidades Biológicas Dicen lo que ha pasado Muchos días Muchas semanas atrás Entonces los Macroinvertebrados Es una información Muy interesante Y todavía es mucho mejor La de las algas Porque ellas están fijas No se pueden ir Los macroinvertebrados Pueden derivar Ellas casi no Entonces lo que voy a hacer Aquí básicamente es eso Muestra de las macroinvertebrados Y algas acuáticos Estas muestras de agua Las vamos a tomar En estos Frascos plásticos Color ámbar Y luego Las vamos a refrigerar Esta es Para hacer Parte de los análisis Fisicoquímicos Que va a ser A través del fotómetro Que vamos a medir Vamos a medir Nitratos Nitritos Fosfato Fósforo total Nitrógeno total Y nitrógeno amoníacal ¿Para qué? Para mirar los componentes Que tiene el agua Vamos a tomar Dos muestras ¿Sí? En el mismo punto Entonces La primera muestra La vamos a llamar Muestra A La otra muestra B Quiere decir Que tenemos una réplica ¿Cierto? Esto lo vamos a refrigerar Y lo vamos a hallar Para el laboratorio Adicionalmente En situ Vamos luego A hacer otros muestreos De otros parámetros Este todavía no lo hemos hecho ¿Qué vamos a hacer? Habrá una tercera comisión Trabajando en el río San Juan Desde la cabecera de la corriente Hasta la desembocadura Haciendo análisis también De calidad del recurso hídrico Nos encontramos en el municipio de Jardín En un sitio que se llama Charco Corazón Esta es una quebrada Que es tributaria Del río San Juan La pretensión aquí Es tomar parámetros De aguas que no han sido contaminadas Relativamente son aguas puras Tanto es así que En los alrededores hay trucheras Generalmente una truchera Necesita aguas muy limpias Frías y oxigenadas Bueno El profesor se encuentra Dirigiendo a los estudiantes En la medición de algunos parámetros Fisicoquímicos En este momento se encuentran Tomando datos de pH Temperatura del agua Conductividad Y a continuación Se van a tomar unas muestras Para llevarlas al laboratorio En la sede de Andes De la Universidad de Antioquia Y allí se harán mediciones De contenidos de sólidos Y de algunas sustancias químicas De interés También hemos tomado Referenciación espacial Mediante GPS Hemos medido las ordenadas Para después Hacer cartografía Y poderle Dar el atributo A este río De las características Que hemos encontrado Y también habrá una comisión Directamente aquí En la seccional de Andes Trabajando con los cafeteros Trabajando con los cafeteros Con las personas Que se dedican a la producción Cafetera en la zona Con los investigadores Los profesores Y los estudiantes De la seccional En un trabajo Que se viene realizando De capacitación Y de sensibilización A partir del tema De manejo agroecológico Del cultivo de café Y el aprovechamiento Del recurso hídrico Para ello Visitarán la seccional Algunas personas Que están directamente Relacionadas Con estas actividades No solo Personas que trabajan En las cuencas Sino también Personas que tienen que ver Con autoridades ambientales Y autoridades educativas Estoy aquí Como co-investigador En el proyecto De conversión agroecológica O sea que busca Promover una nueva cultura De la caficultura ¿Cierto? O sea Estamos en una caficultura De sistema de producción Convencional La cual digamos Se caracteriza Por el monocultivo Que origina Pues impactos ambientales Riesgos para la salud humana Deterioro ambiental Contaminación de aguas Degradación de suelos Y lo que buscamos es Digamos que se Siga siendo Algo que ya se inició Pues muy En una forma muy lenta ¿Sí? Que es la conversión Hacia una práctica De agricultura Mucho más amigables Con el medio ambiente Mucho más sostenibles Que nosotros denominamos Digamos Agricultura agroecológica Que se basa En digamos Tres pilares Fundamentalmente Lo que se busca Es tener Un producto Que sea ambientalmente sano ¿Cierto? Económicamente viable Y que sea socialmente justo Porque hay agriculturas Pues que tienen productos Que no son socialmente justos O sea Son muy costosos Entonces Lo que buscamos es eso Habrá una conferencia A las 10 de la mañana Por parte de la doctora Sara María Márquez Y a las 5 de la tarde Tenemos también Otras dos conferencias La primera conferencia A las 10 de la mañana Tiene que ver con El desarrollo sostenible Y la conversión agroecológica Del cultivo de café Y en las horas de la tarde A las 5 de la tarde Habrá la presentación Sobre un estudio de suelos En la cuenca La Tapartó Una tesis doctoral De una estudiante Doctorado De agroecología Y también la presentación Del trabajo de investigación De un estudiante De pregrado De ingeniería sanitaria De la Universidad de Antioquia Quien hará un estudio Sobre modelamiento espacial De una cuenca La investigación Que quiero llevar a cabo Aquí con los campesinos De la región Y los caficultores Es más bien enfocada Hacia el estudio De la fauna edáfica En sistemas bajo Cultivo convencional Intensivo Y cultivo orgánico Bajo sombrío En proceso de transición Agroecológica Lo que se quiere hacer Es conocer Las propiedades Fisicoquímicas De esos suelos Y hacer un estudio Desaustivo De la bioteodáfica Ya sea a través De la determinación De los hongos Microrisonos Obusculares La microbiología La mesofauna Y la macrofauna En base a esto Que van a ser Bioindicadores de estabilidad Y fertilidad del suelo Se va a conocer En estos dos tipos De usos de la tierra Ya sea bajo Manejo convencional Y bajo manejo Agroecológico Cómo está ese suelo Si está conservado Si no está conservado Cuál es la composición Funcional De estos organismos Que son bioindicadores De estabilidad Y fertilidad Y que son macro Y microingenieros Del ecosistema Se va a trabajar En toda la región Que tiene la producción De cafés Le dicen cafés especiales Se quiere trabajar Con ellos Por la mañana Tuvimos una reunión Y todos estuvieron Muy interesados En la propuesta Queremos enfocarnos En conocer Tradicionalmente Cuáles son las prácticas Que ellos utilizan Hacer talleres participativos E interactivos Con ellos Para conocer Todo ese conocimiento ancestral Y aportar Los conocimientos Que uno tenga Y bueno Me parece muy interesante Porque esto Le puede aportar A la región Un diseño Un modelo De diseño De conversión De todos Esos cultivos Convencionales Al agroecológico Buscando La conservación De esos recursos Naturales Y garantizando La sostenibilidad De ese cultivo A nivel regional Y a nivel nacional Actualmente estoy realizando Mi trabajo de grado En el río Tapartó En el municipio De Andes Antioquia Este proyecto Fue financiado Por el CODI Gracias a una propuesta Que formulé Con la ayuda De mis tres asesores Que son El profesor Orlando Caicedo El profesor Néstor Aguirre Y el profesor Fabio Vélez Lo cual Básicamente Hicimos Fue hacer Un análisis Una modelación Espacial De la calidad Del agua En el río Tapartó Que es Básicamente Hacer Una calidad Del agua Por variables Fisicoquímicas Y biológicas La parte biológica Es analizar Los macroinvertebrados Acuáticos Que Estamos tomando Que tomamos Diferentes estaciones Aproximadamente Tres Para ver Como es La calidad Del agua De la cuenca Hidrográfica Y compararlos Con un estudio Pues Compararlos Con la cobertura Y el uso De los suelos En la zona En la cuenca La Tapartó Ya que Esta cuenca Es intervenida Por actividades Antrópicas Que son Pues Básicamente Cultivos De café Plátano Y caña De azúcar Entonces Lo que queremos Ver Es como Esos suelos Son Como esos suelos Están afectando La calidad Del agua En el río Tapartó Y hacer Y hacer Pues Una comparación De como Estas actividades Afectan La cuenca Hidrográfica Acá en la seccional Habrá Un par de profesores E ingenieros De la facultad De ingeniería De la universidad De antioquia Y de la facultad Nacional De salud pública Haciendo mediciones De calidad Del agua En tiempo real En el laboratorio Y por allí Pasarán los estudiantes Para recibir Capacitación En tanto El manejo De equipos Para el análisis De sustancias En el agua Actualmente Estoy apoyando La parte físico Química Que consiste Básicamente En la determinación De algunos parámetros Físicos y químicos En las muestras De agua Que tomamos A lo largo Del río San Juan Una cosa Muy interesante De este proyecto Es que Uno de los grupos De investigación Adquirió Unos equipos Que son Fácilmente Transportables Y que nos permiten También tener Un nivel de confianza Bueno En los resultados Estos equipos Los trasladamos Desde la sede central De la Universidad De Antioquia Acá a la seccional Suroeste Y en la seccional Se cuenta con un laboratorio Construido hace muy poco Donde lo están En este momento Adecuando Y están comprando Pues los equipos Necesarios Pero pudimos contar Con este espacio Tan agradable Para poder Hacer las mediciones Acá Son cerca De las 3 de la tarde Y estamos Realizando Las últimas Mediciones En el laboratorio Para obtener Los resultados De análisis De calidad Del agua Hemos desarrollado Un trabajo De campo De laboratorio Y con los estudiantes En la cuenca Del río San Juan Tratando de Obtener Información Que nos permita Resolver Preguntas Sobre cómo es La estructura De la cuenca En tanto Sus recursos Naturales Y cómo estos Recursos naturales Son aprovechados Y son proyectados Hacia el futuro Las observaciones Principales Que hemos hecho En esta zona Es que El suroeste Antioqueño Es una zona Muy rica En recursos Hídricos Hay numerosas Corrientes De agua Que discurren Sobre las laderas Y rápidamente Llegan A ríos Altamente Caudalosos Los biotopos Terrestres Están Ampliamente Aprovechados Hay una Actividad Agrícola Y ganadera Muy intensiva En la zona Presumimos Y es una nueva Hipótesis Que quizá Los contaminantes Se encuentran En forma Compleja En el agua No en su forma Mineral La mayoría De las formas Químicas Minerales En el agua Fueron encontradas En muy bajas Concentraciones En los análisis Que hemos hecho Hasta ahora Pero son unas pruebas Muy preliminares Y finalmente Nos preocupa Que los ríos Estén siendo Usados En algunos casos Como lugares Para desechar Materiales Sólidos Ropa Plásticos Envases Plásticos Y de vidrio Latas Son materiales Que deterioran Poco a poco La calidad De agua Y si depositamos Allí estos materiales Los ríos Cada vez más Se van a ir Deteriorando Y perdiendo Su vida Encontramos Con gran Preocupación Que la mayoría De las corrientes Están contaminadas Y contaminadas No solo En términos De la calidad Del agua Sino también De los residuos Sólidos Es hora Pues de Buscar Alternativas De como Las personas De la zona Y las personas Que la visitan Se sensibilizan Frente a los ríos Los ríos Son ecosistemas Vivos Y como tal Hay que cuidarles A través De este trabajo Interdisciplinario Denominado Ciencias de la Tierra Que apenas inicia Sus exploraciones Se articulan Una vez más La docencia La investigación Y la extensión Además Se trabaja En las regiones Antioqueñas Una apuesta Que cada vez Toma más fuerza En la educación De calidad Que ofrece La Universidad De Antioquia La educación Y, La educación Que no Toda mother De la other Tarde n Gracias por ver el video.